Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, en este mediodía, nos encontramos para compartir un momento la Palabra de Dios. ¿Se acuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando de Salomón, de ese gran personaje, del Rey de Israel, que sucedió a su padre David, al gran David, al gran David? ¿Quién se animaría a suceder a un rey como David, ungido y querido por el Señor? Y Salomón, ¿se acuerdan que le decía, pero Señor, a mí me queda grande todo esto? Bueno, pero dame. Y el Señor le dijo, pedime lo que quiera y te lo voy a dar. Dame, pedime lo que quiera y te lo daré. Y Salomón le pidió inteligencia y sabiduría para poder gobernar este pueblo tan grande que tú me has dado, Señor. Y el Señor le dijo, porque no me pediste nada, ni la cabeza de tus enemigos, no me pediste fortuna, ni enriquecimiento, nada, sino que me pediste inteligencia y sabiduría, serás, serás, no habrá, no habrá, no hubo, ni habrá, ni hay un hombre tan sabio y tan inteligente como tú en la historia. Y por eso, dos mil y pico de años después, nosotros, ¿qué seguimos hablando? De la sabiduría de Salomón. Seguimos hablando de la sabiduría de Salomón. Por eso, miren, quería continuar un paso más, hablando de este gran personaje que es Salomón, lo que nos dice la palabra de Dios. Dice Salomón, después de toda esa unción que le hace el Señor, Salomón sigue orando y pidiendo permanentemente la sabiduría y la inteligencia. Este hombre que amaba la sabiduría. La sabiduría que no es el conocimiento de muchas cosas, ¿no? Ser sabio es la persona que sabe pararse delante de la vida, que sabe resolver las cosas, que sabe detenerse, pensar, pedir ayuda, pedir ayuda. El hombre sabio es aquel que sabe pararse frente a la vida, ¿no? Dice, por eso, dice Salomón después de esto, por eso oré y me fue dada la prudencia, supliqué y descendió sobre mí el espíritu de la sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos y tuve por nada las riquezas en comparación con ella. No la igualé con la piedra más preciosa porque todo el oro comparado con ella es un poco de arena, ¿no? Pidió la prudencia, sigue avanzando en esta capacidad que tiene Salomón de querer ser, de querer hacer y ser la voluntad de Dios. La prudencia y la sabiduría y la inteligencia, miren las virtudes, las virtudes que nos ayudan a ser mejores. Por eso lo traía a colación en la actualidad a este personaje Salomón. Esa virtud de la prudencia que a veces nos falta. Decimos, en moral se dice, el que es prudente tiene todas las otras virtudes. El que tiene la prudencia tiene todas las otras virtudes. El imprudente no puede tener nada, ¿no? No puede ser sabio el imprudente, no puede tener capacidad, no puede ser justo. El imprudente abre siempre la boca de más o de menos, ¿no? Por eso dice, oró y pidió la prudencia, la sabiduría y la inteligencia. Y en todo el oro del mundo, dice él, comparado con la sabiduría, es como arena. Miren el concepto, la grandeza que Salomón tenía de la sabiduría. Que Dios me conceda, dice este gobernante, este rey, miren, que Dios me conceda hablar con inteligencia y que mis pensamientos sean dignos de los dones recibidos. Porque él mismo es el guía de la sabiduría y el que dirige a los sabios. En las manos estamos, en sus manos estamos nosotros y nuestras palabras. Y también todo el saber y la destreza para obrar. El Señor nos dio la sabiduría contra todas las cosas. Por eso, como decía el jueves pasado, no sólo hablamos de los gobernantes que tienen que ser sabios, inteligentes, prudentes, no tener esa sabiduría para saber discernir, para saber gobernar, para llevarnos por el buen camino, sino cada uno de nosotros también, los que tenemos algún cargo. Yo como párroco, decía, ¿no? Como párroco. El padre de familia, el que está al frente de un aula, el que tiene personal a su cargo. Señor, dame sabiduría para saber discernir, para saber guiar, para saber guiarme, para amar a la sabiduría verdaderamente. Entonces, estaríamos construyendo una sociedad diferente. Por eso, vayamos a la Biblia, mire, al libro de la sabiduría, al libro de las crónicas, todo ese libro nos relata la vida de Salomón. Vayamos y descubramos a este gran personaje para que nos ayude en esta sociedad que vivimos, a veces un poco dislocada, a veces con conceptos un poco extraños. Bueno, que nos enseñe a pedir la sabiduría, la inteligencia y la prudencia. Muy bien, nos encontramos, si Dios quiere, el próximo jueves. Muchas gracias, que Dios los bendiga.